Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hey, ¿qué tal familia? Bendiciones, hoy es martes de Vlog Acordes. Aquí vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran suscritos a nuestro canal. Y si eres nuevo, en la parte de abajo en el botoncito rojo le dan click y activas la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Esto lo decía al final, pero bueno, hay gente que no se ha suscrito. ¡Suscríbete! ¡Ya! Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escriben día a día sus mensajes que nos dejan en sus comentarios. Y no solamente a aquellos que se encuentran suscritos a este canal, sino también se encuentran en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por sus mensajes. Hoy, como todos los martes, tenemos un nuevo Vlog Acordes. Así que no se muevan y ¡vamos con los acordes! Hoy en oración, quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Señor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Hoy, Señor, en ti yo quiero seguir, tu camino junto al mar. Tus palabras, tu jurar, ser imagen de ti. Ser como eres tú, servidor de los demás. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Y hoy quiero mandarles una indirecta, más bien una directa, para que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como arroba, julieyjosh. Allí todos los días nos mantenemos conectados con ustedes. Día a día subimos cositas que les pueda interesar. Y subimos cosas que hacemos en el día, como lavar, planchar, comer, mecatear. Y pues obvio, conseguir cosas de papá Dios. Así que todos a seguirnos en nuestra red de Instagram, arroba, julieyjosh. Y nuestra segunda cuenta que está como arroba mensaje para ti. En esa segunda cuenta pueden conseguir mensajes y videos diarios para tu vida y para nuestra vida. Así que a seguirnos en esas dos cuentas, principalmente de julieyjosh. Y la pregunta de la semana es... ¿Ya nos sigues en Instagram? Esa es la pregunta de la semana. Y si nos estás siguiendo en esa red social, en la parte de abajo deja tu screenshot para saber que nos estás siguiendo. Yo creo, yo creo que sí se puede dejar la screenshot. O si no, deja tu comentario que nos estás siguiendo. También los invitamos a que nos visiten en www.julieyosh.com. Ahí van a conseguir de todo. Consiguen pistas, consiguen canciones, consiguen lo que quieran. En nuestra tienda virtual. Y no solo en la tienda virtual, sino todo nuestro sitio web. Así que vámonos a www.julieyosh.com. Y ahí nos esperamos. No olviden suscribirse en la parte de abajo, en el botoncito rojo, le dan click y activan la campanita de notificación. Para que te avicemos cuando subamos un nuevo video. Oye, pero hoy estoy como... Manodeando. Usted sabe que aquí los costeños en Colombia somos la alegría. Utilizamos mucho la onomatopeya. A pipa, este, este, puh, pra, pra, pra. Y esto se cayó y puh, dangán. Entonces hoy estoy un poco onomatopeyo. Ah, Rossi, me agrada este chico. Gracias como siempre por compartir nuestros videos en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que decirles, nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Ah, el viernes hay video.